Una vez más, el estado de Nicaragua ha decidido asumir el incremento en el precio del combustible previsto para esta semana. A través de un comunicado, el Instituto Nicaragüense de Energía y el Ministerio de Energía y Minas detallaron que, de acuerdo con los precios internacionales de los combustibles, para esta semana el precio de la gasolina super debería incrementarse en 48.92 córdobas por galón, la gasolina regular en 30.69 córdobas por galón y el diésel en 44.57 córdobas por galón. Dado el incremento constante que en el año 2021 han tenido los precios internacionales del petróleo y su derivado, los cuales afectan las economías de todos los países, pensando siempre en el apoyo de las familias nicaragüenses y las diversas actividades económicas que realiza nuestro pueblo relacionada con la producción, el transporte colectivo y las diversas actividades económicas del país. Han instruido al Ministerio de Energía y Minas y al Instituto Nicaragüense de Energía informar a nuestro pueblo que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, GRUM, asume con su recurso los siguientes incrementos correspondientes a la semana del 26 de junio al 2 de julio de 2022. Sin embargo, el Estado, con los impuestos de los nicaragüenses, ha decidido asumir el 100% de dichos incrementos. En cuanto al gas licuado de petróleo, principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, el precio se mantendrá sin ningún ajuste, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Explican que la decisión busca proteger la economía de los nicaragüenses en sus diversas actividades económicas relacionadas con la producción y el transporte. Indican que desde el Estado es preocupación constante el impacto que estos precios y variaciones tienen en los diferentes sectores económicos del país y, por lo tanto, se continuará en seguimiento permanente del comportamiento de los precios internacionales y el resto de variables que conforman el precio de los combustibles y se tomarán las acciones y medidas correspondientes que permitan mitigar el impacto de incremento en estos precios para la economía de las familias del país. Marcos Medina, Noticias 12.